Si viviéramos un promedio de 500 años, y no 100, nadie vive 100, pero no importa, 500 años, les hago una pregunta seria, ¿estarían los 500 años casados con la misma persona? No, bien, nadie contestó, no sé si se quedaron pensando o básicamente tienen calor, ¿sí o no? Promiscuos, en realidad en proporción es lo mismo, porque te habituás a los 500 años, pero no importa, va la segunda, esta es re difícil, ¿cambiarían de club de fútbol 500 años perdiendo?